A escasos tres días de que se celebra el tradicional Día de Muertos en México, este primero y dos de noviembre, el recién remodelado Zócalo Capitalino recibe a cientos de personas que llegan a admirar la ofrenda monumental. Colores fríos y cálidos convergen este domingo en los miles de detalles que adornan las ofrendas colocadas en la plancha de la Plaza de la Constitución. La ofrenda monumental que estará del 28 de octubre hasta el 2 de noviembre está dedicado este año a la memoria de las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado. Con imágenes de Locasas, Agencia Cuadratín México. ¡Gracias!